Hola, soy Rogel, y quiero meteros otra filosofada más, injodibles, que sí que sois injodibles. Quiero meteros la filosofada de que somos lo que sentimos. Muchas veces la gente dice somos lo que comemos, somos con quien nos juntamos, somos las cinco personas que nos rodean, somos lo que hacemos, somos lo que... Somos, 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 no somos una mierda. Pero de repente, en mi mente, hubo un momento en el que dije, somos lo que sentimos. Pensadlo un segundo. Somos gente que le gusta el deporte, por ese sentimiento de que nos gusta. Somos gente que es amorosa, por ese sentimiento de amor que tenemos a otras personas. Pero también somos gente que odian, pero también somos gente que estamos tristes. O sea, somos automáticamente, o nos representamos automáticamente con lo que solemos sentir. Pensadlo un segundo. Si vosotros sentís odio, ¿de repente eso sois? Y vosotros pensaréis, obviamente no, eso es algo momentáneo. Pero, ¿y si os dijese que eso no lo sois, pero forma parte de vosotros? Entonces, ¿sois eso? Pues como decir una mano. La mano te la cortas. Y ya no es parte de ti. Pero en su momento fue parte de ti. Los sentimientos, a diferencia de la mano, no desaparecen así de una noche a la mañana. O sea, están ahí. Y de hecho, se van y vienen. Y van y vienen, y van y vienen, y van y vienen. Y no son los sentimientos que tenemos nosotros, sino los sentimientos que tenemos hacia otras personas o las otras personas tienen hacia nosotros. Cuando sentimos dolor, ¿es un sentimiento o es una sensación? ¿Por qué? ¿Hacia qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Deberíamos identificarnos o no con ese sentimiento? Y ahora, permitidme introducir otro concepto que se llama el de la sombra. Es un concepto de psicoanálisis que indica todo lo que tú no desearías que existiese. Voy a suponer un ejemplo muy tonto, pero muy entendible. Tú eres una persona que fue alcohólica. Y de repente, tienes ganas de beber. Y tú no quisieras que eso estuviese ahí. Porque ya olvidaste esa vida. Pero sigue estando ahí. Sigues teniendo esas ganas de beber. O cuando tú eres una persona súper pacífica, y en realidad que no se quiere meter en problemas. De repente, por ejemplo, insultan a tu padre. Tú le quieres partir la madre al otro que le insultó. Pero dices tú, pero es que no soy así. Ahí ya estás. Ese sentimiento, esa reacción, esa sensación, ese deseo. Lo estás, voy a decir, bloqueando para que nos entendamos. Lo estás reteniendo para que nos salga. Y eso, estoy seguro, que desearías que no existiera. Porque tú dirías, es que no me representa ese sentimiento. No me representa esa sensación. Y claro. Y esto no me puede evitar pensar. Entonces, no somos lo que sentimos, ¿no? Parece ser que no. Entonces, ¿qué? Lo que sentimos, ¿qué es, entonces? Si no es nosotros, ¿qué es? Es una parte de nosotros. Vale. Se puede decir. Igual que el ego, sí, se puede decir. Pero, creo que sentir va más allá. Creo que el sentir es algo que... Tiene muchos seres vivos. O sea, a un perro, por ejemplo, tú le pegas cuatro hostias al perro. Y el perro tú vuelves a casa y te sigue queriendo. Como si no hubiese un mañana. Así son los perros. Y hay personas que también es así con nosotros. O sea, por más que les abofetemos y les peguemos y les hagamos de todo, nos seguirán queriendo. O a la vez. Que nosotros recibamos de todo de esa persona y la seguiremos queriendo. Como unos gilipollos. O sea, ¿somos gente amorosa en ese caso? Pues, no sé. En tal caso un poco estúpida. ¿A qué? ¿What dice quieres llegar? No tengo ni idea. No sé qué concluir. No sé qué decirte. La sombra es un concepto que me ha traído bastante. Porque es como que... Todo eso que no quieres que exista en ti. Todo ese odio. Toda esa ira. Todas esas ganas de reventar la madre en ese mundo. Yo hay muy... Por ejemplo, yo vengo de Venezuela. Yo no quisiera que hubiese rencor en mi corazón hacia toda la gente que ha hecho algo malo en ese país. Pero, ¿lo hay o no lo hay? Creo que a estas alturas ya no creo que vayan... Yo creo que veo a Maduro por la calle y me quedaría como... Ok, güey. O a Chávez resucitado ahí. Yo no diría... Ok, güey. Sí. Pero durante un tiempo yo tenía mucho rincón y mucho odio hacia esa gente. Igual me equivoco y cuando lo vayas por la calle les meto un putazo. Yo qué sé. Pero desde luego, ese sentimiento no seré yo. O sea, si seré yo, el que dé el putazo. O será mi cuerpo. O será algo de mí. Pero los sentimientos no son automáticamente todo lo que somos. Porque además somos un millón de sentimientos. O sea, y hay sentimientos que van más allá de decir la simple tristeza, alegría, enfado, tal. Confusión, desesperación, impotencia. O sea, la gama de sentimientos es absolutamente infinita dentro de lo que podemos sentir. Y no es fácil encasillarlo en decir estoy alegre, estoy feliz, estoy triste. Muchas veces no es así de fácil. Muchas veces ni siquiera queremos que exista ese sentimiento. Cuando estamos tristes, pues muchas veces no queremos estar tristes, pero estamos. Mucha gente... Muchas veces incluso no queremos estar felices, pero estamos felices. Porque esto... No, es que tengo que pasar un momento serio y duro y tal. La puta madre. Pero te estás riendo de una broma que te hizo tu amigo. Estudié el concepto de sombra. Os lo dejo de tarea. No voy a decir más nada. Cruzado a todos injudibles. Y espero que entendáis. Que... No necesariamente somos los sentimientos que sentimos. Aunque a veces dejarlos sentir. Está bien. O sea, no injudibles. Que tengáis controlada vuestra sombra. Que os suscribáis. Dadle a like. Compartid. Si a vosotros os ha servido esta pendejada. Filosofad. Mira. Y la próxima vez tendré mejor iluminación, lo prometo. Un saludo a todos. Paso.